El presidente del Consejo General de Colegios de Médicos de Castilla y León y presidente del Sindicato de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz en Villarig, ha anunciado esta mañana que si finalmente la Junta de Castilla y León no se sienta a negociar con los sindicatos de médicos de la región para devolverles los derechos perdidos con la crisis, los médicos de la comunidad proclamarán una huelga en todas las provincias. Pero esta situación ya no es de manifestaciones, no es una situación de hacer algo como movilizaciones, esto es un problema que plantearemos a nuestro colectivo en los próximos meses de la posible convocatoria de una huelga en toda la comunidad para intentar los gravísimos problemas que tienen los médicos y que secundariamente tienen también los ciudadanos, porque hay cosas que ha dicho el consejero que redundan, las acumulaciones, las sustituciones redundan en un perjuicio en definitiva para los propios ciudadanos. Díaz ha hecho estas declaraciones en presencia del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, durante la inauguración del séptimo congreso autonómico del sindicato de médicos de Castilla y León, donde además ha puesto como plazo para estas reuniones un máximo de cuatro o cinco meses. Cuatro o cinco meses como mucho en negociaciones que tenemos abiertas algunas con la consejería, pero yo que aquí está el consejero le pido, te pido consejero que por favor que las atiendas, que las atiendas, que no es un tema ya de palabras, nosotros de aquí ya no pasamos, no pasamos. Entonces unos meses en las negociaciones, las tiene abiertas, las tiene abiertas, pero no llegamos a ellas. Y sobre todo hay un tema, hay algunas cosas que tenemos sentencias judiciales y que debe de cumplir la consejería. El presidente del Consejo General del Colegio de Médicos de Castilla y León ha señalado que si la sanidad de la comunidad no se ha resentido, ha sido gracias a los médicos, de los que ha dicho han sido los grandes perjudicados y los que más han perdido en derechos. Díaz ha declarado sentir un abandono de la administración pública donde los médicos han dado más de lo que tenían que dar y gracias a ellos no ha habido ningún problema con la sanidad pública. Si bien es cierto que el presidente de los colegios de médicos de Castilla y León ha reconocido el buen trato que el consejero siempre ha tenido con ellos, no es menos cierto que las buenas palabras trasladadas no se han transformado en hechos. Es por ello que desde los sindicatos de médicos han pedido recuperar todos los derechos conseguidos con la lucha y que con la crisis económica han perdido. En cuanto a esos derechos, Díaz se ha referido a la mejora de los sueldos, la productividad variable, la recuperación de la carrera profesional, ahora perdida como aseverado, o el aumento de las plantillas para garantizar las jubilaciones y las sustituciones por bajas o vacaciones. Por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio María Saez Aguado, ha señalado que las mesas de negociación están abiertas para el debate y ha adelantado que muchas de las reivindicaciones de los médicos se están empezando a recuperar de manera paulatina. Nuestras mesas están abiertas para la negociación, ya lo dice el presidente del sindicato médico, que algunas están abiertas y en debate y en discusión. En segundo lugar, yo señalaba antes que algunas cuestiones sí que se están empezando a recuperar, bien es cierto que de una manera limitada todavía, y tercero, que desde luego este año, con los presupuestos del 2017, nosotros podemos hacer algunos esfuerzos adicionales y de eso es de lo que se trata. Yo lo he dicho con claridad antes, los quienes han hecho mayor esfuerzo en la situación de crisis económica y presupuestaria han sido los profesionales sanitarios, en particular los médicos, que eso hay que agradecerlo y hay que reconocerlo, y al mismo tiempo poner los medios en la medida en que podamos. Seguramente no podamos hacerlo todo en este año, pero esto es una cuestión de negociar y de acordar lo que tengamos que ir acordando a lo largo de estos últimos años en esa idea que comparte la Junta de Castilla y León, que es la de recuperar las condiciones previas a la situación de crisis económica que hemos atravesado y que, lógicamente, ha afectado al conjunto de la sociedad, de los trabajadores privados, de las empresas, de los autónomos, de los trabajadores públicos, también de los médicos, y yo entiendo que es necesario irlo recuperando como tímidamente se ha empezado a hacer y como tenemos que continuar haciendo. Saez Aguada ha señalado que con la aprobación de los presupuestos generales del Estado para este 2017 se podrán hacer algunos esfuerzos, aunque limitados. Estas mejoras irán encaminadas a la subida del 1% del salario, la devolución de las pagas extraordinarias, la recuperación de algunos días de libre disposición o la dinámica de la consolidación de oposiciones de algunos concursos de traslados.